Coincidiendo con el Salón Internacional del Automóvil en Los Ángeles, Fiat lanzó al 500 en los Estados Unidos. Llega a ese mercado importado desde México con un precio inicial de 15.500 dólares. Esta versión cuenta con un motor de 4 cilindros en línea, 1.4 litros, de 100 caballos, con tecnología multi-air desarrollada y patentada por Fiat Powertrain Technologies que reduce las emisiones en un 10% y mejora el rendimiento. Puede ser combinado con dos tipos de transmisiones, manual de 5 marchas o automática de 6 con modo deportivo y función auto-stick que permite realizar cambios manualmente. El Fiat 580 recibió diferentes modificaciones técnicas para adaptar el modelo a las necesidades de homologación y hábitos de conducción del mercado norteamericano. Además del equipamiento de serie conocido con 7 airbags, sistema Blue and Me con manos libres y otros, se amplió la capacidad del tanque de combustible, se cambiaron los asientos, se incorporó un climatizador adaptado a los climas extremos y el sistema Easy Entry. El 580 se ofrece en los Estados Unidos en tres niveles de acabado, Pop Sport y Lunge, con una garantía de 4 años o 50.000 millas.